¡Ay, caray! ¡Soy gorda en tele, chicos! ¡No! ¡Está más flaca! ¡Epa! ¡Ay, mirá cómo se me ve acá! ¡Ay, mirá! ¡Mirá! ¡Las tetas le quedan a David! ¡Ay, mirá! ¡Pero volviste a traer el marrón! Si no te gusta el marrón, esto es Animal Print 9. Animal Print, sí, marrón solo. No, el marrón lo odio. No me gusta el marrón. Igual nada. Siempre están. ¿Qué te pasa? Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Me tenía ganas de sentarme ahí en las piernas de mí. Se conocen hace mucho. ¿Venimos a hacer chirolitas? Sí, yo te voy a hacer chirolitas. Venga con el tío. Hacé del cel un poco. Decíles que no peso tanto. ¡Mi amor! Te levanto con la punta, yo. ¡No! Decíles que tengo rico aliento también. Decíles que tengo rico aliento. Recién despertada. Hermosa. Bonita.